Los más técnicos lo denominan segmento B Es la franja del mercado donde compite la gama media de los autos chicos Es decir, ni los más económicos ni los más costosos Autos como un Pauyoto 107 Compact, un Volkswagen Goldtrain, un C3, un Renault Clio, un Fiat Palio Ahí viene a insertarse este nuevo Nissan March Y esta es la categoría que más vende en nuestro país Y por eso es tan importante la llegada de este producto para la marca nipona Con un diseño fresco, juvenil y simpático y una excelente motorización Nissan quiere dar mucha pelea en este segmento de los autos citadinos Y hoy en Noticias sobre Ruedas te propongo que lo conozcamos bien en detalle Se comercializa en tres niveles de equipamiento pero todos con el mismo motor nastero 1.6 de 107 caballos de fuerza Una muy buena potencia para un vehículo de este tamaño y peso por lo que se demuestra muy ágil en el tránsito urbano Y por otro lado este propulsor fue concebido bajo el concepto Pure Drive de Nissan Con el que buscan minimizar el consumo de combustible y emisiones de dióxido de carbono Este motor es un ejemplo de eficiencia, ofrece una gran elasticidad que hace que en la ciudad Por ejemplo no haga falta superar las 2.500 revoluciones por minuto Pocos en la categoría ofrecen las reacciones que esta mecánica aporta en la salida Las suspensiones del March son cómodas para el manejo en ciudad, autopistas y rutas Se puede viajar realmente con mucha seguridad La dirección está asistida electrónicamente y varía la dureza de acuerdo a la velocidad Es decir que cuando transitamos en la ruta por ejemplo se pone más firme para ganar en seguridad Mientras que en espacios reducidos la maniobrabilidad es brutal por la dirección suave y por el excelente diámetro de gil Conocido como Micra en otros países, este modelo nació en 1982 y se comercializa en más de 160 países A la Argentina llega la cuarta generación procedente desde México Ya que ahí se fabrica en la planta de aguas calientes La misma desde donde salen los exitosos hermanos mayores Estoy hablando del TIDA y del CENO El March es un auto creado para la ciudad y cumple con las condiciones esenciales Como para no defraudar al comprador que busca un auto citadino Estamos ante un vehículo compacto, más o menos del tamaño de un Peugeot 207 Con un diseño atractivo y una habitabilidad razonable para 4 adultos y un menor En el frente encontramos una parrilla con unos faros que tienen una leve ondulación y una generosa entrada de aire Lateralmente siguen las líneas simples con una línea de cintura que recorre las puertas por encima de las manijas Al ingresar al March uno descubre que todo está en su lugar y que funciona sin inconvenientes Tiene una buena calidad de materiales y terminación El instrumental es sencillo y fácil de leer La plancha central se caracteriza por un diseño minimalista de formas circulares Que contiene las perillas grandes para el aire acondicionado Y el equipo de audio que es idéntico al que lleva el TIDA El baúl ofrece 227 litros Es quizás lo más cuestionable ya que es uno de los más chicos entre sus rivales Este modelo incluye levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas Traba de puertas automático en velocidad Aire acondicionado, volante regulable en altura Haciendo trasero rebatible Radio con reproductor de CD, MP3 y entrada auxiliar Y computadora de a bordo entre los más destacados En materia de seguridad ofrece doble airbag delantero Apoyas cabezas para cuatro pasajeros Y tercera luz de stop Los frenos ABS no figuran en una primera instancia y se sumarán el año próximo Repasamos la ficha técnica del Nissan March Tiene un motor mastero con una situación delantero transversal Una cilindrada de 1598 centímetros cúbicos Con una potencia máxima de 107 caballos a 6000 revoluciones por minuto Y un par máximo de 15,6 kilogramos a 4400 revoluciones por minuto Tiene cuatro cilindros y 16 válvulas Y una caja manual de cinco velocidades En cuanto a las prestaciones Tiene una velocidad máxima de 183 kilómetros por hora Una aceleración de 0 a 100 en 9,8 segundos Y los consumos tiene uno urbano de 8,7 litros cada 100 kilómetros Uno de ruta de 5,4 litros cada 100 kilómetros Y el consumo mixto de combustible es de 6,6 litros cada 100 kilómetros Tiene unos neumáticos 175 barra 65 Unas llantas de 15 pulgadas Un peso de 1035 kilos Una capacidad del depósito de combustible de 41 litros Y un baúl de 265 decímetros cúbicos